Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Henry López, en esta ocasión les estaré trayendo un vídeo de cómo se muele la horchata artesanal, cómo se hace la horchata artesanal y cómo se muele en el molino, como pueden ver aquí ya tenemos tostado lo que es la semilla del morro, lo que se llama el jícaro o cutuco, en otras palabras, en otros lugares se conoce así. Y aquí está tostado la semilla del morro, tenemos maní, tenemos maíz, tenemos canela y arroz, esos son los ingredientes que tenemos en esta horchata, si ustedes se imaginaran el aroma que tiene, como les repito, horchata artesanal, tenemos aquí tostado todo junto, maní, arroz, maíz, canela. Y por supuesto, el ingrediente principal es la semilla de cutuco, jícaro o morro, como ustedes les gustan llamar. Entonces lo estaremos moliendo en este molino, que es un molino artesanal, no sé si ustedes se acuerdan, un molino artesanal, espero les traiga muchos recuerdos. Cuando ustedes estaban aquí en El Salvador y venían a moler al molino, el maíz, horchata o especies con verduras para echárselo a la masa de los tamales. Esto es un molino artesanal, ya venimos un poco tarde ahorita al molino, pero gracias a Dios que su propietaria los estará dando, los están dando la oportunidad de hacerles el favor de morlerlos el morro. Nos encontramos en el cantón del Hawái, ustedes pueden presenciar lo que es un molino artesanal. Gracias a mi propietaria por darme la oportunidad de poder grabar y poder, para poder yo mostrarles a ustedes cómo se muele la horchata artesanal. Como pueden ver amigos, en esta ocasión, en este momento se está lavando el molino para poder moler lo que es la horchata artesanal. Después de ver, vamos a dar a una vuelta lo que es un molino artesanal, que se muele el maíz, la masa para hacer masa, para hacer tortillas artesanales. Aquí está el motor. Los encontramos aquí con la señora Guadalupe, que es la propietaria del molino. Ella nos está haciendo el favor de, ya que venimos un poco tarde y parece que había cerrado, pero nos está haciendo el favor de molerlo en lo que va a ser la horchata artesanal. Como ya les estuve mencionando anteriormente los ingredientes de la horchata, los ingredientes que lleva. Y ahorita estaremos grabando lo que es el proceso, cómo se muele la horchata artesanal. Los encontramos aquí con la señora Guadalupe, aquí en el Cantón de Hawái. Si eres nuevo en el canal, te pido que me regales un me gusta, te puedas suscribir al canal y puedas activar las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que estaremos subiendo al canal. Y si eres suscriptor del canal, te pido que me regales un me gusta, puedas comentar y puedas compartir si te trae recuerdos de cuando tú venías acá al molino. Como pueden ver, las mujeres salvadoreñas, todas unas expertas en cómo se maneja, cómo se mantiene, cómo se ensambla un molino para moler maíz, para hacer masa para tortillas. Las mujeres pueden moler especias, moler morro y sus ingredientes extra para poder hacer horchata. Encontramos con la señora Guadalupe, como pueden ver amigos, no toda mujer hace este trabajo. Como pueden ver, ella es experta en lo que ella hace. Si me preguntaran a mí cómo se hace eso, yo les diría ni idea, pero pueden ver que ella es una experta. Las mujeres salvadoreñas son trabajadoras y talentosas a la misma vez, amigos. Comenta qué te está pareciendo este video, si te trae recuerdos cuando tú venías al molino, si te encuentras en el exterior, afuera del país. Ahora ya no lo haces, pero en el tiempo atrás lo hacía. Deja tu comentario, qué te parece esto. Ahorita vamos a prender, va a prender ella el motor. Vea cómo se prende un molino artesanal. Vamos a prender. Vamos a prender. Vamos a prender. Vamos a prender. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya casi terminamos. Ya con la segunda vuelta. ¿Veis? ¿Ves? ¿Veis? Ya casi? Ya estamos terminando el proceso de la segunda vuelta. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. En este momento. Los encontramos aquí. ¿Veis? Y en realidad. ¿Veis? ¿Ves? ¿Veis? Muchísimas gracias por ver el video. ¿Veis? ¿Veis?